¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio muy sencillo. Queremos encontrar un número racional que se encuentre entre raíz de 5 y raíz de 6. El procedimiento es muy parecido al que hicimos en un ejercicio en este vídeo. Solamente que en ese queríamos encontrar un número irracional que se encontrará entre dos números racionales. Vamos a partir de lo mismo. Vamos a ubicar estos dos números en nuestra recta numérica. Es claro que raíz de 5 es más pequeño que raíz de 6, por lo que me conviene escribir aquí el raíz de 5 y aquí el raíz de 6. Y por las propiedades de los números reales sabemos que en medio de estos dos números o entre estos dos números podemos encontrar una infinidad tanto de números racionales como de números irracionales. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar a raíz de 5 por 2 y también lo voy a dividir entre 2 para que no altere su valor. Entonces este número se podría escribir como 2 raíz de 5 dividido entre 2. Como multipliqué y dividí por 2 no estoy alterando su valor. Lo mismo voy a hacer con raíz de 6. Así que se puede escribir como 2 raíz de 6 entre 2. Ahora lo que voy a hacer es meter este 2 a la raíz. Pero recuerden que cuando yo meto un número a una raíz cuadrada, ese número va a entrar elevado al cuadrado. Es decir, 2 elevado al cuadrado me daría 4 y adentro de la raíz entonces entraría ese 4 multiplicado por 5. Lo demás se mantiene igual. Lo mismo de este lado. Entraría este 2 como 4 multiplicado por 6 y en la parte de abajo se queda este 2. Ahora bien, raíz de 4 por 5 nos daría raíz de 20 dividido entre 2 y raíz de 4 por 6 nos daría raíz de 24 dividido entre 2. En este punto puedo ver si mi procedimiento ha sido o no el adecuado. Vean, yo tengo raíz de 20 entre 2, raíz de 24 entre 2 que son irracionales puesto que las raíces no son exactas y yo tendría que buscar un número entre 20 y 24 que tuviera raíz cuadrada exacta. Pero desgraciadamente en este caso no hay ningún número entre 20 y 24 que tenga raíz cuadrada exacta. Así que vamos a repetir este procedimiento, pero con otro número. Ahora, en lugar de multiplicar y dividir utilizando el 2 voy a hacerlo pero con el número 3. Entonces este número raíz de 5 lo voy a escribir como 3 raíz de 5 entre 3. Este 3 entraría a la raíz como 9 ya que se le va al cuadrado y me quedaría raíz de 9 por 5 entre 3 y al multiplicar esto 9 por 5 me daría 45 y esto quedaría dividido entre 3. Si hago lo mismo con el 6 aquí tendría 3 raíz de 6 entre 3, el 3 entra como 9 así que pongo 9 por 6 entre 3, 9 por 6 me da 54 entre 3. Así que tengo que raíz de 5 también se puede escribir como raíz de 45 entre 3 y raíz de 6 también se puede escribir como raíz de 54 entre 3. Y los números que voy a usar como referencia son estos 45 y 54. Si yo encuentro un número entre 45 y 54 que tenga raíz cuadrada exacta, entonces voy a poder resolver mi problema. Y un número que yo conozco que tiene raíz cuadrada exacta y que está entre estos dos es el 49. Así que el número raíz de 49 entre 3 podemos estar seguros que está entre estos dos números. Y como la raíz cuadrada de 49 es 7, entonces la fracción 7 tercios se encuentra entre raíz de 5 y raíz de 5 y además este sí es un número racional. ¿Qué te pareció este video? ¿Crees poder escribir más números racionales que se encuentren entre raíz de 5 y raíz de 6? Déjalo en los comentarios. Vamos a ver quién de ustedes puede escribir más números.